¿Hay alguno en particular que te hayan comentado? Yo creo que todos, son millones en realidad, son millones, pero son todos increíbles. Las frutillas de mar, las frutillas blancas. ¿Cómo las frutillas de mar? Una frutilla prácticamente, una lófita entre una planta y una alga, que es un tipo de doca que se come en la playa, crece en directo las rocas sin necesidad de tierra. ¿Y es como una frutilla? Tú la abres y tiene el aroma de una frutilla, huele igual, la planta se comporta con una frutilla, y claro, es salada, me imagino comer una frutilla salada, es increíble. ¿Es rica? Es increíble. ¿Y eso se come, no como postre? No puedes comer como postre, como pescados, con mariscos, increíble. ¿Y en qué parte de nuestro país se da la frutilla de mar? Yo diría que es de la zona central, desde el norte, norte central hacia el sur. Ahí estamos viendo precisamente la doca que da este fruto. Sí. ¿Uno lo ve, las docas como uno, como que es cualquier doca, porque uno ve a estas docas? No, hay muchos tipos, hay muchos tipos de docas. Este es un tipo, justamente la que se está mostrando ahí, después de la flor, esa flor en primavera, bota la flor y queda el fruto, y el fruto se corta en la zona central en febrero. Cuando están medias amarillentas y rojas, crecen pegadas a la roca, y tú las abres como si fuera una tuna, y adentro tiene esta especie de frutilla de mar. ¿Y cómo se prepara? ¿Se coce? ¿Se puede comer cruda? Se puede comer totalmente cruda. ¿Y el gusto? Increíble, es como muy similar a una frutilla. ¿Pero salada? Exactamente. Frutilla de mar, qué loco. ¿Y cómo lo descubriste? No lo descubrí yo, me lo enseñaron un hijo, un lonco, cerca de la zona de Valdivia, hace varios años atrás. ¿Era un alimento que consumían? Sí, claro, absolutamente. Mira, la frutilla de mar, buenísimo. ¿Sabes que tenemos muchos mensajes que nos están llegando nuestros telespectadores que queremos compartir contigo? Mira, vamos a ver, a leer Twitter, señoras y señores, Jessica Rodríguez dice, Jefe, mañana llego tarde, mi amor platónico, el mejor chef, MB, tan tan guapo, Rodolfo Guzmán, vale la pena el trasnoche. Roberto de la Fuente dice, ¿qué tipo más admirable? Me fascina su pasión, el mejor chef de Chile. ¿Qué significa Boragó? ¿Te gustaría tener más restaurante en todo Chile? Bueno, en el caso mío como jefe de cocina, hoy día estoy muy concentrado en el restaurante. Yo creo que en este minuto solamente estamos enfocados en... ¿Y qué significa Boragó? Boragó es como un nombre común y corriente, no tiene ningún significado en realidad con el acento. Pero el acento cambió intención, las palabras en el castellano, y yo quería que se pudiera leer la intención de la cocina en el nombre. Y ahí nace Boragó. Sí. Tenemos otro, Dani ya lo leímos, ¿qué significa Boragó? Le contestamos. Edson Torres dice, ¿cuál es el producto endémico más rico, pero más desconocido que probaste? Saludos desde la tierra del piñón. Saludos para Edson. A ver, bueno, son muchos, ¿eh? Depende desconocido para qué, porque puede ser... Para ti, por ejemplo, el más que te sorprendió. Hay muchos sorprendentes, yo creo que los hongos son impresionantes, los hongos son verdaderamente increíbles. Pero nosotros, por lo menos... El pan de indio, ¿cierto? Que comían los kaweska y los tehuelches, que es un hongo que es usado para hacer fuego. ¿Ya? Como medicina y también como alimento. Y es increíble. Es una especie de higüeñe que crece en la Patagonia. También los loyos, que es un hongo increíble, tiene un sabor maravilloso, que es muy grande. Pero me estás sorprendiendo con todos estos productos. Por ejemplo, el pan de indio. Sí. ¿Me puedes describir un poco más a qué sabe la contextura? Tiene un sabor muy suave, es muy... Tiene un sabor muy, muy único, una textura muy única. Es muy parecido a una textura como un... Como si fuera una sémola con leche. ¿Ya? Es muy divertido, es casi dulce. ¿Y por qué le llaman el pan de indio? Lo que... Porque lo comían los kaweska y los tehuelches. Claro. Era como el... El alimento. El alimento importante. ¿Y en qué se prepara? ¿Cómo se prepara, por ejemplo? La verdad que se come mucho crudo. No hay realmente una gran preparación. Porque nosotros volvemos un poco a lo que somos hoy día los chilenos. Siempre mirábamos y deseábamos ser los europeos. Entonces no poníamos atención a nuestros ingredientes. Entonces hoy día realmente estamos explorando qué es lo que podemos hacer. Está resurgiendo la cocina nacional, los productos nacionales en comparación. Hace unos 10 años lo conversábamos en los comerciales. Había siempre una cosa de mirar a Europa como el fin último. Los restaurantes eran todos dirigidos hacia allá. Pero era como una cosa más de snobo, ¿no? Absolutamente. Hoy día en Chile estamos viviendo una revolución gastronómica. O sea, tú ves... Vas a comer a cualquier lado y vas a comer increíble en todos lados. Santiago acaba de ser escogido dentro de los 5 destinos más importantes del mundo. Ni el gastronómico y los chilenos jamás nos imaginamos. Y esto no quiere decir que en regiones se coma peor. Al revés. Se come igual de bien que en Santiago. Están los mismos ingredientes. Al final los cocineros somos artesanos. Y mientras más oficio, mientras más practicamos, mejor nos hacemos. Entonces mientras más cocineros con oficio hay, mejor son los restaurantes. Además, muchos de estos productos endémicos tienen beneficios para nuestra salud. ¿Cuáles son esos beneficios? Quiero saber del Rica Rica y de otros productos, pero luego esta pausa comercial.